¿Estás bien? Sí, hijo, estoy bien. ¿Segura? Por favor, no llores. Iré a decirles que se vayan. No, hijo, tranquilo. Tranquilízate. Es mejor que no nos metamos en esto. No te preocupes por ellas. Por favor, no te metas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen ellas aquí, tío? ¿Qué no ves a mi madre? ¿No crees que ha sufrido demasiado? Hijo, a mí no me agradan ni ella ni sus malditos hijos. Se largarán de aquí en cuanto ese campo sea nuestro. Sea inteligente y aguanta un poco. ¿Cómo se llama tu mascota, hijo? Pamuk. ¿Y por qué no habla? Está así desde que supo lo de su padre. ¡Ay, Ebru! Pudiste haberme enviado la concesión. ¿Por qué viniste aquí y arrastraste a estos pobres niños contigo? Ni me lo preguntes. Nos quitaron la casa. La vendieron. Perdimos todo. No teníamos a dónde ir. No iba a dejar solos a mis hijos. Pues, Ebru, así es la vida. No hay felicidad total. Hasta la muerte. ¿Eso debería hacernos sentir mejor? Ada. Bien hecho. Criaste muy bien a esta niña. En fin. Tan pronto se realice la venta del campo mañana, reciben su dinero y se van de aquí. Por eso estoy aquí. Pensé que podría... buscar trabajo aquí y mis hijos conocerían a su abuela. Ebru, lo siento tanto. No les he preguntado si tienen hambre. No, estamos bien. Bueno, alistaremos sus camas. Deben estar cansadas. Eso sería genial. Estamos agotados. Muy bien. Oslen, Melek, andando. No, 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 no. ¿Y esto? Preparé una cama en el piso para que duerman cómodas. Ya está todo listo. También les puse agua. ¿Qué pasa en buena noche? Señora. ¿Señora? Soy tu tía. Perdón. ¿Y ese ruido? Es Varane. Golpeando su costal. ¿Quién es Varane? Es el hijo de Narin. ¿Y quién era Narin? La que dejó caer el agua. Mamá me habló de ella. Es prima de nuestro padre. Bueno, no me importa. No me agradó nadie. Mucho menos el tal Kendall. Quiere que volvamos a la ciudad como si nos gustara aquí. Entre más rápido volvamos, para mí mejor. ¿Quieres agua, amor? ¿Si quieres o no? ¿Sí? Ruzgar, basta. Lo vas a tirar. No. 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 No, no, no. ¿A dónde vas? No dormiré con ese ruido. Ada, espera. Oye, ¿te puedes callar? Ada. ¡Ya basta! Estás haciendo mucho ruido. Queremos dormir. No puedo creer, ¿lo viste eso? Ada, cálmate, no es nuestra casa. ¿Estás loco o qué? Y Kendall se atrevió a regañarme. Mira, criaron a un gran hijo. Kendall entiende. Perdieron su casa, por eso vinieron a quedarse. Si no, ¿por qué habrían venido todos juntos? No pienses en ellos, prima. Mañana le daré el dinero y se largarán de aquí. ¿Pero crees que solo quieren dinero? Narin, no seas tonta. Confía en tu primo. Alá, espero que se vayan muy pronto. ¿Y si sabe lo de Varan? ¡Por alá! ¿Cómo se enteraría? ¿Qué te pasa, Ebru? ¿Qué quieres? No pasa nada. Voy al baño. Bueno. ¿Nos habrá oído? No creo que haya entendido. Me importa poco si lo hizo. Narin, no quiero que me des problemas. ¡Contrólate! Varan y tú deben controlarse.